Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT VS al Honor 20 Lite, entonces comencemos DISEÑO El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi, pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 mm de grosor y un peso de 183 gramos. Antes de anunciar las características de este Honor 20 Lite, primero debes conocer por si no lo sabías que para cada modelo Honor, a menudo hay un teléfono Huawei equivalente. El 20 Lite es la viva imagen del P30 Lite de Huawei. Aunque parezcan idénticos, hay diferencias sutiles. La cámara sobresale mucho menos en el 20 Lite y el borde inferior es curvo en lugar de plano. Como material de construcción tenemos el plástico. Y si ya te has acostumbrado a un diseño con respaldo de vidrio y totalmente metálico, notarás la diferencia de inmediato. Las uniones entre la parte posterior, los lados y el frente son claramente visibles, además de tener un notch de tipo de gota de agua en su parte frontal superior muy llamativa. Con todo esto, es obvio que ha habido un intercambio entre la calidad de construcción y un precio asequible, además de no proveer protección contra el agua. La experiencia en mano es buena, en pocas palabras la misma que al sostener el P30 Lite. Cómodo, ligero y una sensación de muy buena resistencia. Por otro lado tenemos que en su parte inferior tendremos un puerto micro USB, que es un claro retroceso si lo comparamos con el P30 Lite, que trae consigo un puerto USB tipo C. El conector de auriculares jack de 3.5 milímetros también se encuentra en esta ubicación, que para ser sincero me agrada, pues no soy partidario de utilizar los molestos adaptadores cada vez que deseamos escuchar música. Otro de los aspectos que este terminal tiene es un escáner de huellas dactilares de tipo capacitivo en su parte posterior, con el único objetivo de reducir costos en este terminal, pues la tendencia es a utilizar este tipo de sensor en la pantalla, lo cual resulta costoso para los fabricantes. Aunque la fiabilidad de los sensores capacitivos es mayor, pues generalmente reconocen la huella más rápida que los sensores de pantalla. En sus dimensiones tendremos 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 164 gramos. BASION Para el Realme XT nos toparemos con 3 versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8GB. Para el Honor 20 Lite nos toparemos con una única versión de 4GB En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Honor 20 Lite al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. RAM El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PugMobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado y el rendimiento también brillan tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. El Honor 20 Lite con el procesador Kirin 710 y 4GB de RAM, 2GB más que en su antecesor, el Honor 10 Lite. Hay suficiente potencia para un funcionamiento suave en general, pero el terminal se queda sin aliento para los juegos más exigentes. Esto no significa que no puedas ejecutar los últimos juegos, solo que serán un poco más retrasados que en los teléfonos más potentes o simplemente se ejecutarán a niveles de detalles reducidos, es decir con gráficas más bajas. Para un uso diario como correo electrónico, navegación web, YouTube y otras aplicaciones que no sean 3D, el 20 Lite funciona de forma más que adecuada con solo algún tartamudeo ocasional que, a decir verdad, fue muy poco evidente. En rara oportunidad se apreció. PERSONALIZACION El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga de 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. El Honor 20 Lite lleva consigo una batería de 3400 mAh que nos logra ofrecer suficiente energía para un día completo, pero no para tareas extra o muy exigentes, como por ejemplo jugar todo el día, utilizar Google Maps para una ruta de viaje, entre otros usos que son un poco más pesados. Obviamente, si lo usas el teléfono de forma puntual para funciones básicas, la batería podrá durar hasta dos días enteros. Una de las desventajas que encontramos es que el dispositivo posee un micro USB, como lo dijimos anteriormente, que nos va a limitar el tiempo de carga y velocidad en transferencia de información. Aunque pese a esto, el terminal vendrá con un cargador de 10W en su caja que va a lograr cargarnos el móvil del 0 al 33% en 30 minutos, algo que es rápido, pero no supera a sus rivales más directos. RAM En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes. Sin embargo, no me puedo quejar, ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. Las cosas son muy positivas en el lado comercial del Honor 20 Lite, pues su pantalla LCD IPS de 6.21 pulgadas es grande, lo suficientemente brillante y bien equilibrada. Posee una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 413. Ofrece amplios píxeles para todas las aplicaciones de realidad virtual, mientras que se extiende en las esquinas con la sintonía de una relación pantalla-cuerpo del 90%. Aquí hay otra relación 19.5 a 9, más específicamente esa es la relación de aspecto para este tipo de pantallas largas. Es de resaltar que todavía tendrá que soportar el contenido de video horizontal, dejando bordes negros gruesos a ambos lados, pero es de reconocer que también lo hacen los propietarios del iPhone XS y el Galaxy S10. Hablando de eso, este no es el tipo de pantalla que preocupara a los gigantes OLED por la fidelidad del color o los niveles de contraste, pero la imagen que muestra es nítida y precisa. Incluso se puede jugar con la calibración de la imagen en el menú de la configuración si así lo deseas. CAMARA Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. Dos e incluso tres cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de cuatro cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 MP y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 MP que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 MP con 2 MP con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil. Funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 MP con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado a 16 MP con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del bug es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. La cámara es un factor importante a la hora de cantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite, vale la pena destacar el eslogan triple lente, triple diversión, con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay tres cámaras y tres objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras dos cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes. Sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos bug agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Técnicamente tiene las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo. Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. Es rápido, no tan seguro como la huella, pero por lo menos lo tenemos. DIFERENCIAS El Realme XT le gana al Honor 20 Lite en Diseño, Ram, Procesador, Batería, Pantalla y Cámara Por su parte el Honor 20 Lite le gana al Realme XT en Únicamente en precio En los aspectos que empatan son Únicamente en almacenamiento GANADOR De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos Chau! 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 Chau!